Música Esta mañana Colegio Cristiano Cairo realizó una gran quermés en donde están recaudando fondos para realizar diferentes actividades. Esto con el fin de seguir ayudando a la educación en Ciudad Vieja Zacatepeque. Así que acompáñenme a verlos. Música Me encuentro con una madre de familia de Colegio Cristiano Cairo. Señora, ¿cuál es su nombre? María José Oviedo. ¿Cómo le parece esta actividad? Pues me parece muy bien. Es una manera de incentivar a las personas, más que todos los padres de familia. Es un colegio muy bonito que le da buenos valores a los niños. Como uno padre se siente muy orgulloso. ¿Cuántos años lleva usted participando acá? Pues con mi hijo, tres años llevo aquí en el colegio, participando en actividades que hacen muy bonitas. Las actividades del colegio han sido todo un top en Ciudad Vieja. ¿Qué le parece eso? Pues la verdad me parece muy bien. Es uno de los colegios muy buenos aquí en Ciudad Vieja. Y la verdad que hay muchos padres de familia que nos han preguntado cómo es el colegio. Y estamos a conocer de las actividades que hacen y pues ya toman ellos en cuenta. Claro, gracias. Muy amable. Me encuentro con Miss Sandy. Ella es la organizadora de esta gran quermés de Colegio Cristiano Cairos. ¿Qué nos puede decir al respecto? Bueno, pues estamos muy emocionados de poder contar con su presencia. Gracias por poder estar el día de hoy acá con nosotros. La verdad que para Colegio Cristiano Cairos es una actividad que desde varios años se viene realizando ya con el fin de poder seguir apoyando a los niños de escasos recursos. ¿Cuál es el motivo de esta actividad y cómo se vienen preparando? Bueno, pues esta actividad se viene preparando desde el mes de noviembre. Se viene planificando y algunos, bueno, la mayoría de alumnos colaboró para que esta actividad se llevara a cabo. Con los compañeros pues nos organizamos ahí para preparar lo que ustedes ven acá, ¿verdad? Y el propósito es poder ayudar a los niños a que el costo de las diferentes actividades que tenemos en Colegio Cristiano Cairos sea menor. ¿Cuáles van a ser esas actividades próximas? Bueno, pues ya tuvimos a bien lo que fue el desfile. Tenemos también lo que es nuestra clausura, ¿verdad? Que se viene ahorita en el mes de octubre. Ok, Miss, entonces muchas gracias por esta participación. Esperamos que Colegio Cristiano Cairos siga cultivando todos esos valores y que puedan seguir aportando a la educación. Me encuentro con un maestro de Colegio Cristiano Cairos. ¿Cuál es su nombre? Edgar Kinake. ¿Cómo ha colaborado usted en esta actividad? Pues realmente es una colaboración en conjunto donde todos tenemos algo específico que estar haciendo. Pues en el caso personal pues apoyar a los chicos con las ventas para que no tengan ningún problema con eso. ¿Cómo motivan ustedes a los niños para este tipo de actividades? ¿Qué es lo que les dicen? ¿Cómo les enseñan? Cuénteme. Ah, bueno, nosotros con los chicos trabajamos pues de diferentes formas. Esta es una forma de decirles que quieran, ¿no? Pues en la vida pues podrían ganarse la vida, ahí sí que la vida vendiendo algunas cosas, apoyando a sus compañeros que necesitan un poquito más de colaboración económica para que también ellos sigan estudiando en este caso. Pues los motivamos también con premios como dulces o otras cositas que podíamos tener también. Entonces, ¿usted cree que se están cultivando todos estos valores y a través de estas actividades ustedes ponen en práctica eso, verdad? Sí, no solo con esas actividades sino que también con las que tuvimos en la mañana del acto cívico donde los chicos demuestran los talentos que tienen y que se han ido formando en el colegio. Muchas gracias, Mr. Edgar. Espero que sigan haciendo actividades como estas que van a ayudar siempre a darle realce a Ciudad Vieja. Y este será el inicio de una serie de actividades que el Colegio Cristiano Cairo se está realizando. Así que los invito para que ustedes sigan apoyando en la educación de estos niños en el área de Ciudad Vieja Zacatepeque. Somos Maxi Visión, lo que quieres ver. ¡Gracias!